Música Nos encontramos aquí en Nido para invitarlos a pasar estas vacaciones de invierno con diferentes propuestas que se desarrollan en este espacio y como son todos los talleres de danza, todo lo que es arte textil, todo lo que es estampado y música. En las dos semanas de receso escolar, nosotros vamos a contar con los profesores en los horarios de 14.30 a 16.30 para que den clases abiertas de los talleres que tienen. Entonces, en la primera semana estaremos compartiendo todo lo que es danza, clases abiertas de danza, freestyle en los días lunes y jueves, danzas árabes los días martes y viernes, el miércoles salsa y ritmos latinos de 14.30 a 16.30 en la sala de danzas. En la sala de capacitación, esta iniciación a lo que es robótica y programación, a cargo del profesor Conrado Ibáñez, que estará acompañándonos todas las tardes de vacaciones de 14.30 a 16.30. Y bueno, en las diferentes semanas vamos a estar ofreciendo todo lo que es música, la segunda semana del receso, todo lo que es música con taller de banda, con guitarra y percusión, todo lo que es estampado, con serigrafía y alguna parte de arte textil. Por ejemplo, el martes con la señora Juanita Montes de 14.30 a 16.30, clase abierta de Telar María, donde invitamos a todos aquellos que estén interesados en conocer la técnica o saber de qué se trata el taller, para acompañarnos y evacuar todas las consultas necesarias. Con respecto a los talleres de música, bueno, a cargo de los profesores, Ladislao Martínez, Ramiro Rodríguez, Francisco Correa, Matías Larrea, ellos estarán también dando clases abiertas para todas aquellas personas, especialmente los chicos en estas vacaciones, ofreciendo clases abiertas para ellos. Bueno, así que pronto estará disponible la programación, el cronograma, con todos los talleres que se darán y los días. Los horarios van a ser de 14.30 a 16.30, uniéndonos a toda la programación que tienen prevista desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad. Así que los esperamos en Nido a compartir vacaciones de invierno, la primera semana con danza, segunda semana con lo que son competencias en Xbox, en videojuegos, así que hay que estar atentos para poder participar de todas las actividades que se ofrecerán en esa época. Los invitamos a compartir la programación, ya sea a través de Facebook o a través de las diferentes redes sociales, como para que todo el mundo esté sabiendo qué es lo que pasa en estas vacaciones de invierno para los chicos de manera libre y gratuita en los diferentes lugares que dependen de la Secretaría de Cultura. En el caso de Nido, a partir de las 14.30 hasta las 16.30, con diferentes programaciones de actividades en las diferentes salas. Así que los esperamos.